¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal, Info 4K. Pónganse cómodos y comenzamos. En este video veremos, como Nayeli se molesta con los suscriptores porque dice que solo de Nano le preguntan. A Nayeli le tocaron lo que más le doy le dice Zap al pinche Nani. A mi no me importa la vida de Nano dice Nayeli y veamos que más nos dice. Dice no, o sea, no tengo a nadie, no tengo ni a Henry ni a Nano ni a nadie, o sea, siempre me molesta como no entiendo por qué, pero no, nada que ver. Así que las cosas son así, miren. Y dice, ¿quiere ser un...? Es que miren, yo no soy enemiga de nadie. Ayer, pues sí dijeron eso porque no sé. Pero igual no pasa nada. Me encanta a Nayeli, dicen gracias. No, pues sí, pero como siempre están preguntando que Nano es esto, que Nano es lo otro y cosas así, entonces por eso estoy aclarando que Nano no es mi novio ni Henry ni nadie. Así que ya, aclarado. Así que ya, aclarado. Eso era lo que yo decía. A lo que yo me refería. Tan bella, dicen gracias. Dicen... Hola, niña hermosa. Hola. Besos. ¿Qué? Nayeli, ¿nos casamos? No. Estamos bien así, solteroski. No sé por qué no me sale. Guau, vamos. Oye. Ya le voy a hablar a Don Robert y le puedo mandar el número, si es que me contesta hoy. Esme, chicos. ¡Voy! Ahí estamos, dice Sí, yo Sí, Nano está casado Y no pasa nada De mi parte todo normal porque yo y Nano Nunca fuimos nada Y solamente en el canal Solamente hicimos show Y eso fue todo, o sea, nunca hicimos nada más Nunca fuimos nada más Así que ya aclarado, hoy sí, ya No, no estoy ignorando No estoy ignorando a nadie Más Viste, quiero mucho chula, gracias Sí, es que andaba Andaba, andaba, este, ¿cómo se llama? Ahí Traendo un gay porque tenía sed Ah, ahí viene el sapito Estaban preguntando ¿Sapo? ¿Ves? ¿Qué es lo que hace? Baila, sapo, baila Tiene que bailar el sapo Póngalo a bailar Hola ¿Qué es? Ay, ya llegó el sapo Saludos, Araceli, saluditos Yo ya estaba preguntando por vos Ah, pero de hoy, ahorita no No, yo los frenos, yo me los quité ¿Dónde está la naranja? Sí, joder Que tu sonrisa es muy bonita, Isa Gracias Ah, Pamela, saludos Ya ve, ya ve Ya veo una alma por ahí Ay, viejón Viejón, José Azevedo, saluditos Ahí está, pues No está viendo No está viendo Ah, vaya, pues Saludos, viejón Eh, ña 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 Hola, soy Ahí está la nita Ahí está José, ve Eso, Josecito Gracias, papá Gracias Eh, Orlando Cuando estaba yo Ya le voy a reclamar, oiga Cuando solo estaba yo Va Orlando y José Nada, mandaron Pero hoy que llegó Este desgraciado, sí Viejón, Orlando I love you I love you, viejo Besitos Hola, a ver Ya llegó este pipián Mejor me voy Imagínate, pues Imagínate ¿Ves? Pipián Pipián Por rato nomás Nadie, ¿cuándo le ponen frenos? Dicen Que si duele No, no duele No Ay, ay, ay Ah, hola Ahí está, para que haya Anita Hola, mi Anita Buenas noches Saluditos Mi mamayita hermosa Bailen Ay, es que bailar Bailar alegre el alma Pero ahorita no Batalla con la vida Que lo que, que lo que, papá ¿Cómo estamos? Es que no, no, papá Está ocupada Bueno, ni está conectada Bien, 1600 personas Tienes, Dios mío Ay, está la Jocelyn Jocelyn Saludos lindas Saludos Jocelyn ¿Cuál Jocelyn? Una amiga mía Que me llegó la vez pasada A mí en vivo Y ahorita la vuelvo a ver Jocelyn Si estás ahí Una rosita Besitos Gracias Luis Búscate a alguien Para hacer batalla A ver a quién le damos duro A ver a quién Jocelyn No hay mucha bulla Tiene Estos son los retos Joder A la Ay, él tiene una voz Bien bonita Es la que cantó Saludos Saludos Están conectados ahorita Saludos Están enculados, pa Sí, hombre Aquí, mis amigos Yo le pongo de todito Un poquito Lo más rico de nuestro país La cumbia Vamos a apoyar Vamos a apoyar Vamos a apoyar A los amigos Gracias, Luis Yo quiero una corta venas Gracias, Gabi Vamos a apoyar No se vayan matando Una corta venas, papi Una corta venas No se le ponemos Con saludura musical Una buena, papi Una buena Eliguero en la chicha Es triste Saludos a Donnie Saluditos, saluditos Nadie, veniste No me es el duelo Gracias, Luis Ah, tenemos tres Wim Vamos por la cuarta Vamos por la cuarta Wim Ya la viene a llegar Nayeli Porque me dijo Sampita Ayúdame allá en el envigo Porque fíjate que No, ya no quiero hablar Entonces se fue Ni modo Salud, Gabi Saluditos Gracias, Gabi Gracias, linda Mua, besitos Apoyando, por favor Apoyando Y mi corta venas Vaya buena Y mi corta venas ¿Dónde está? La gorra Aquí va, señor Con el que era Hotel California Papay, y la corta venas ¿Ya la vamos a poner la corta venas? ¿Ya la vamos a poner? La corta venas Después de esta Ok, ok, ok Saludos, veras Saluditos Esa no ya la veo De que era pequeña Braulio Ahora le duele Le duele Se fue Y ahora que la gente Le recortó Ah, pues con razón Ángel Le tocaron donde más le duele El pinche Nani Gracias, Anita Y gracias, Luis Ahí está, Ana Dicen que vos te fuiste Porque te tocaron El tema de Nano Es que eso es lo que No hago batallas yo Porque nomás me conecto Empiezan Ahí él intercata a Nano Y a mí se me importa La vida de Nano Perdón por hablar Pero a mí no me interesa La vida de Nano Porque él ya no está aquí Y no es nada a mí ¿Eh? I love you, Obi I love you Gracias Gracias, Luisito Los Tigres del Norte Dicen Ahorita le ponemos una Siete donadores Siete donadores activos ¿Qué te rotitas? Adiós, tía, gracias Gracias, Anita Gracias, Gaby Gracias, Luis No, no, no Gracias, gracias, Gloria Gracias Falta una Una Gracias, Gaby Ahí está Gracias, papá Estamos Se va a divertirse Se va a divertirse Demostrar que no te dé pena Dicen Vaya, vaya Aurelio Muñoz Gracias, Anit Gracias, Anita Esperen dobles Ataquemos en los dobles Ahorita vienen los dobles Ahorita vienen los dobles Esperen dobles, gente Gracias, Luis Para que la sienta Eso, papá Muchas personas Saludos a mi Kake No lo han completado Quisiera yo saber Quién hace el vino 40 segundos de dobles Junto dobles ahorita Y esos bolos, dice Ni modo Hay que hacerle win a los bolos Gracias, gracias, Luis Gracias, Gaby Gracias, Gaby Vamos, juntos dobles ahorita Chicha es triste Ahorita y la verdad ¡Anita, muchas gracias! ¡Anita, muchas gracias! ¡Gracias, Mariano! ¡Gracias! ¡Por eso es tres! ¿Y de quién hablan? ¿A quién están aquí? A ellos ¡Gracias, Gaby! ¡Gracias, Anita! ¡Gracias, Anita! ¡10 segundos! ¡Gracias, Ani! ¡Gracias, Pirata! ¡Gracias, Josué! ¡Gracias, Josué! ¡Gracias! ¡10 segundos! ¡10 segundos! ¡10 segundos! ¡1 dobles ahorita! ¡F替era, Josué! ¡Istiera y a saber! ¡Vamos, vamos, manos! ¡Dotra, vamos, chau! ¡5! ¡Ah, ok, Josué! Ahí llegó el mero sapito, Isabel ¡Claro, Loquito! ¡Que estamos todos! ¡Gracias, Pirata! ¡Gracias, Pirata! ¡Más alegre, más! ¡Alegre! ¡Vamos para la cuarta, Winx! ¡Ven, vamos! ¡Para, marco! ¡¡Para, marco! ¡Ven, van! ¡Ven, van, van! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! Pobrecito, ¿por qué hacemos? No sé. No sé, Ángel. Un saludo desde aquí. ¡Viejo, brother! Saludos, Christopher. Bendiciones. Un saludito a mis amiguitos que están en el reto. Botecitos tiene ese. ¿Y camarón? Ah, por ahí está camarón. Acabamos de venir. Acabamos de venir. Saludos. Eh, saludos a Wilber. Saludos a la Yelly, dice. Saludos a la Yelly, dice. Saludos a la Yelly, dice aquí Gómez. La Yelly, aquí te espero en la buza, dice la nena. Espero el video haya sido de su agrado. Nos vemos hasta la próxima. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones, para que no te pierdas ningún video. Are�a. Regálame un like y comenta. ¡Gracias!